Joana Jiménez es docente y directora de la Escuela La Suiza en Pérez Celedón, quien explicó la manera en cómo trabajar la matemática con los alumnos. Su caso lo basó en todo el proceso de aprendizaje vivido durante la pandemia, pues en el caso de esa materia es fundamental la práctica y la explicación. A esto le sumó el compromiso a los padres de familia para que los niños no se perdieran las diferentes lecciones. Mi tema principal en realidad es apoyo familiar. Por ejemplo, puedo decirles que en el 2020 mis estudiantes o los padres de familia, a pesar de la situación económica tan difícil, hubo mucho compromiso. Un 95% de los padres obtuvieron un plan, tenían internet en su casa, ellos valoraban lo importante que era que el niño no estuviera solo en su casa haciendo la guía, sino con un docente frente a una pantalla. En el 2021 tuvimos igual un 95% de presencialidad en nuestras aulas y esto a qué se debe, apoyo familiar. El padre de familia sabe lo importante que es la educación en el aula. En las matemáticas es vital, o sea, es súper importante que un niño multiplique y divida en el aula, que un niño participe de ese proceso. Y en nuestra institución la Junta de Educación es muy comprometida. ¿Qué tenemos? Espacios de juego afuera, donde le indica al niño, por ejemplo, tablas de multiplicar, tratamos de hacer clases que motiven, clases bonitas para los estudiantes. Entonces, en nuestra institución no hubo apagón educativo. Por su parte, Selvin Fallas, director de la Escuela San Rafael Arriba, le correspondió hablar sobre el tema de la lectura. Estamos hablando sobre ese rezago educativo que el Estado de la Nación lo pronunció en su investigación y más que todo enfocado en cómo lograr mejorar los procesos de lectoescritura o de escritura, que es impostergable, ¿verdad? La lectura y la escritura en los centros educativos. En este caso, cuando hablamos de la escritura, ¿exactamente qué planteamiento trajo usted? Bueno, lo que quisimos fue tomar un poco la labor docente desde las aulas y acompañar esa labor docente, lógicamente, de la parte de la creatividad que pueden desarrollar los diferentes docentes en los centros educativos para fomentar la lectura, porque la lectura es, el proceso de lectura y de escritura es fundamental en los centros educativos para que las demás áreas del saber y del conocimiento en las escuelas puedan desarrollarse. Esto, recordemos que la lectura está planteada desde lectura, escritura, comprensión de lectura y también expresión oral. Entonces, el plan de español contempla eso y eso fue lo que hicimos hoy, llevar a los compañeros y compañeras directores y otros centros educativos de que se pueda hacer mucho para lograr ese rezago educativo que hay en el proceso de lectura, lograrlo contrarrestado. Ambos docentes fueron parte del grupo de expositores durante el primer Consejo Participativo Comunal que organizó la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón en este 2022. Este año se habló sobre el informe del Estado de la Educación presentado en el 2021, donde se hablaba del apagón educativo. El decreto 35.513 establece o enmarca lo que es la parte legislativa del Consejo de Participación Comunal. Todas las direcciones regionales del país deben de hacer al menos dos consejos por año y como hemos tenido una transición de director regional, entonces hasta este momento podemos lograr, con la coordinación del nuevo director regional, don Rodolfo, ejecutar el primer Consejo de Participación Comunal 2022. En esta oportunidad, ¿cuál es el tema a tratar? ¿Quiénes son los participantes? Bueno, nosotros como comité del Consejo lo que hicimos fue como darle un matiz, como lo dijimos ahí en la presentación, como más original, porque los consejos en otras ocasiones han tenido un enfoque distinto. En este caso, lo que hicimos fue tomar en cuenta el octavo informe del Estado de la Educación, hacer un análisis comparativo con algunas instituciones de nuestra región, de primaria y secundaria, de los hallazgos que plantea el informe. Y traer docentes para que ellos nos cuenten, con base en los hallazgos que plantea el informe, cómo enfrentan ellos esas situaciones, esos hallazgos a nivel de aula, a nivel de trabajo de aula. Por eso creemos que es un poco original en el sentido de que los que están proponiendo las estrategias de solución de los hallazgos son los mismos docentes. Realmente el primer foro viene a ayudar y a entender un poquito lo que es el llamado apagón educativo. Yo les explicaba hace unos minutos que el apagón educativo viene del rezago de los últimos cuatro años, con algunos temas fundamentales, como por ejemplo en la parte de tecnología, en la parte de lectura, en la parte de matemática, en lo que es también haber eliminado las pruebas de bachillerato, de noveno y de sexto grado, que de una u otra manera nos daban resultados para poder evaluar realmente los contenidos que estaban ejecutando en los centros educativos. Esto es el objetivo fundamental. Muchos educadores han sentido ese resentimiento de decir un apagón educativo donde han dado lo máximo y lo mejor. Pero hay que separar un poco la situación que no se ha dado la educación, que se ha bajado la cantidad de contenidos, eso es la situación principal. Pero en este momento, al tener los compañeros que han evidenciado o van a evidenciar lo que se ha realizado dentro de las aulas, en las escuelas, en los colegios, para buscar alternativas, estrategias de enseñanza y aprendizaje de mejor forma, que puedan incentivar a los niños y a los estudiantes en el proceso de lectura y matemática. Se esperan en unos meses llevar a cabo el segundo consejo.